Durante la visita del ministro de educación, Jaime Saavedra, un minúsculo grupo de padres de familia acudieron a ese encuentro. Ellos exigieron poner orden en el sistema educativo de la región, pues indicaron que la UGEL Tacna no tiene el presupuesto para pagar los servicios de agua y luz en los colegios de Tacna por los meses de noviembre y diciembre. Esto, a pesar de un monto ya dado por la Dirección Regional de Educación, que al parecer no cumplió con el propósito que tenían. De que aquí en Tacna, en cuanto a educación, estamos pésimamente por culpa de una señora que se llama Magda Portugal Copaja, que gracias a Dios con el sol chocano ya se van de acá. Pero es lamentable prácticamente, ¿por qué? Porque para el mes de noviembre y diciembre no hay dinero en la UGEL para poder pagar los servicios básicos que es agua y luz. Y la única culpable de todo esto es la señora Magda Portugal. ¿Por qué? Porque no transfieren los dineros a lo que es la UGEL Tacna, a lo que corresponde. Son 99 millones que tendría que prácticamente transferirse a la UGEL, pero hasta la fecha solamente se refirió 75 millones. La única gran culpable es la señora Magda Portugal, que ahora, gracias a Dios, se va, pero sin embargo los padres estamos atentos y llanos a salir en cualquier marcha para poder respetar nuestros derechos de los ricos. No tenemos pueblo de Tacna, todos los padres saben que realmente no tenemos, o la UGEL, mejor dicho, no tiene para pagar lo que es el agua y la luz del mes de noviembre y diciembre. Eso lo sabemos. Ahora, ¿quién tiene el dinero? La Dirección Regional de Educación. ¿Y hasta cuándo no lo va a soltar? No sabemos. Ya se va a ir y no sabemos.